Amigos, bienvenidos a un nuevo Jermis Reacciona. Vamos rápido, ¿a quién? Diana Ankudinova, Hood Girl. Muy arábico, ¿no? Oh. Oh. El sonido. Es otra cosa esto, ¿eh? Claro, es un tema de ella. Es otra cosa. Me gusta. Me gusta. Vamos. Oh. Oh. Mirá, mirá. Mirá. No. Mirá. Mirá. Me vuelvo loco. Es buenísimo esto. Oh. 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 ¡Es un hitazo! ¡Qué bueno que está! Y sale de lo que ya conocemos de ella. Escuchá. ¡Qué buen sonido! La música está buenísima. Mezcla lo electrónico con medio... ...arábico, no sé. ¡Qué hitazo! Lo corté. Ahora, pará que lo voy a poner otra vez. ¡Escuchá esto! ¡Es un hitazo! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos todos juntos! A ver... ¡Muy bueno! ¡Sí! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Vamos, Diana! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 Muy bueno No, no terminé Quiero más Quiero más Quiero más Qué buen tema Qué exitazo Me encantó Me irisó los dos brazos Me encantó Germis infinito de oro Claro que sí Para Diana Kudinova No sé si es su primer tema Mis amigos, ahí los respetuosos Los otros no, no me escriban Los respetuosos, díganme Si es el primer tema de estudio de ella Me encantó La cabeza me hizo Me dieron ganas de ir a bailar con Diana Kudinova Claro que sí Yo voy como el padre, porque puede ser mi hija tranquilamente Me encantó Diana te aplaudo Te aplaudo Sos una genia Un hitazo La verdad me hizo muy bien La pasé muy bien Acordate que por cuestiones legales de copyright Los temas los tengo que cortar Si me querés ayudar con la causa Acá te dejo el link de Patreon, Paypal Y tenés los súper gracias Mirá lo que falta Falta poquito Para llegar a los 2000 Mirá Suscribite Comentame lo que quieras Y con tiempo Te voy a contestar ¿Sí? Te mando un abrazo Grande, grande, grande Que Dios y el universo Te bendiga ¡Chau!